El tercer programa del exitoso torneo Don Lupe Ríos vive Salamanca 2018 donde disfrutaremos el caradero derby y femenil y de igual manera los cuatro mejores equipos de la etapa eliminatoria donde Hacienda de Guadalupe logró tener 432 puntos con el nuevo reglamento así que acompáñenos, póngasenos cómodos porque recuerden que el torneo Don Lupe Ríos vive se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillízate Este es el cuatrumenta El rey de todos los sones Este es el cuatrumenta El rey de todos los sones Querido de las mujeres Y apreciado de los hombres Querido de las mujeres Y apreciado de los hombres Y apreciado de los hombres Y apreciado de las mujeres En el centro Y apreciado de las mujeres Y apreciado de las mujeres